Estamos en la segunda edición del Chocolate Carpet. En el Chocolate Carpet vemos todo lo que es el tema de las tendencias en chocolatería. Hoy vamos a tener tres grandes enfoques que van a ser, bueno, algo inexplicable, algo que no se pueden perder. Hoy vamos a tener la presentación de uno de los mejores chocolatiers que tiene curatos a nivel mundial, Michelle Ackerman. Entonces él nos va a mostrar ahí un poquito de los postres, un poquito de tendencia en pastelería y chocolatería. En segundo lugar vamos a tener lo que es el lanzamiento de Cacao Trace. La iniciativa Cacao Trace es una iniciativa sostenible que tiene el Grupo Puratos donde busca un tema de equilibrio para el agricultor y para el consumidor final a nivel de calidad en el chocolate. Y como número tres, como tercer punto, vamos a tener el lanzamiento de la Generación Belcolade. Costa Rica será el segundo país después de España en lanzar la Generación Belcolade, que es un grupo de jóvenes apasionados por el chocolate a los cuales vamos a estar capacitando constantemente durante todo este año. El día de hoy vamos a mostrar un poco el tema de Cacao Trace. Es un programa de chocolate sostenible en donde queremos conciertizar mucho al público final de todo el programa que se lleva a cabo para poder obtener el cacao de tradición, todo lo que son los procesos, todo lo que hay detrás que es importante conocer. El programa de Puratos Belcolade, que es los expertos en chocolate. Entonces todo este año vamos a trabajar con las calidades de chocolate y vamos a trabajar con realmente cuatro personas que vamos a hacer especialistas. Lo que queremos es empezar en un área de repostería bastante nueva todavía, donde vamos a poder realmente hacer de esas personas especialistas en chocolate, donde van a poder hacer bombón y con un trabajo más que todo con un producto de calidad. Para mí formar parte de la primera generación Belcolade es una gran experiencia. Agradezco muchísimo a la empresa Puratos. A nivel profesional, no tengo palabras para describir que me entrenen casi por un año en chocolatería con los mejores chocolateros a nivel internacional como también todos los técnicos capacitados aquí en Costa Rica y aprender muchísimo, explotar muchísimo la experiencia para posteriormente traerles nueva oferta gastronómica, poderles explicar un poco más del chocolate. Y siempre agradecida con todas estas empresas que realmente valoran y aprecien el trabajo que hago día con día. Un grande abrazo y besos a todos los leyentes de Varese Café.